Pero Raquel, Raquel llégame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel dejame salir Pero Raquel, Raquel dejame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Raquel es una chica inteligente y bonita Me tiene que comprender mi querida Raquelita Raquel, déjame salir No se ama a Raquel, no se ama a mi Raquelita Despierto por la mañana y ella me abrace en la cama Y no me deja salir si la vecina me llama Raquel, déjame salir No se ama a Raquel, no se ama a mi Raquelita Oye Oye Pilar, es otra vaina Bueno Raquel, Raquel déjame salir No seas para Raquel, no seas para mi Raquelita Venga Raquel, Raquel, déjame salir No se ama a Raquel, no se ama a mi Raquelita Venga Raquel, no se ama a mi Raquelita Venga Raquel, déjame salir No se ama a Raquel, no se ama a mi Raquelita ¡Adiós! ¡No seas mala rata!